No, tú lo haces perfecto, Rafa. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos. Hoy en la máquina financiera... Voy a presentar. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Calmate. Hoy en la página... Corriendo un reto. Pero a mí me gusta... A mí me gusta corriendo, sí. Hoy en la máquina financiera vamos a conversar sobre inversión y cuáles son las etapas para formar nuestro propio capital. Ellas son... Primero, es necesario que tengamos ahorros en el sistema financiero. Hay diversos instrumentos para ello. Segundo, hacer inversiones en activos de valores que pueden ser bonos o acciones. Y la que consideramos la más importante es la promoción de una empresa. Construir nuestras propias empresas productivas. De modo que... el ahorro que hicimos al principio puede ser empleado productivamente y aumentar... de una manera más que proporcional nuestro capital inicial. De esta manera podríamos decir que hay varios tipos de inversionistas. Por ejemplo, el ahorrador que es la persona que se encuentra en la etapa inicial de la formación de un determinado capital. Después tenemos al inversor... No, el inversor no. Después tenemos al inversionista principiante. Es aquel que está sembrando esas semillas en la construcción de un determinado capital. por ejemplo, con una pequeña empresa. Podemos mencionar también al inversionista emprendedor. Que con un capital un poco más grande se dedica a la promoción de una o más empresas. Y después tenemos a el inversionista consolidado. Que es aquella persona que ya posee un gran capital y participa en mercados inclusive internacionales de valores y acciones. ¿Cuánto lleva hoy? Tres minutos, pero... Tres minutos, pero... Con edición es un minuto y... No, como dos minutos porque medio minuto. Llevas como dos minutos, papi. Llevas como dos minutos, Rafael.